Eh, bien, me das un escudo de madera, un frasco vacío y un... Veinte flechas Eh, sí, sí, lo sé, y mi nombre es Link Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Solo quiero un escudo, un frasco y flechas, digo Bien, no te preocupes, yo lo agarro, yo lo agarro ¿Y cuánto es? Digo Ponlo a la cuenta de la princesa celda, digo El rescate no es gratis, digo El rescate no es gratis, digo Un saludo